Yo creo que sí, con creces. Yo creo que hace 10 años, si nos dicen que hoy iVascular estaría allá donde está y que tendríamos todos los productos que tenemos, ni los más optimistas. Yo creo que han excedido las expectativas que teníamos. Yo creo que a los médicos lo que les aporta el dispositivo, o todos los dispositivos de iVascular, es toda una amplitud de productos, un catálogo muy profundo, y en las circunstancias en las que nos está tocando vivir ahora, sobre todo pospandemia, con la dificultad en acceso a materias primas, con la dificultad en transportes internacionales, aquí sí que en el foco cercano para aquellos usuarios españoles, lo que les da es la garantía de tener acceso a esos productos, que en otras circunstancias, cuando son multinacionales, quizá no están teniendo la capacidad de servir toda la demanda que los usuarios españoles requieren. Y con iVascular, como es lógico, primamos el proteger el mercado interior. Pues tenemos la suerte de que una parte importante de nuestra red comercial ha permanecido. Sí es cierto que, como siempre, hay incorporaciones, hemos crecido en estos 10 años, pero la base de la red comercial que teníamos ya entonces, cuando presentamos el proyecto de iVascular, permanece con nosotros. Eso es un valor añadido. Y la red lo que ha ido haciendo es ir incorporando toda esa serie de productos y toda esa serie de novedades, formarse e intentar acompañar también al usuario final, al médico, que es nuestro cliente, en la adopción de esos nuevos productos, en la asimilación de esas pequeñas novedades que pueden incorporar esos productos, porque nuestra intención es estar acompañándolos hasta el proceso final del uso. Se diría que muchas, pero por sintetizar, estamos yo creo que particularmente ilusionados con el último producto que iVascular ha sacado para la especialidad de cirugía vascular, que es un estén cubierto que la suerte es que a día de hoy es puntero en tecnología. ¿Existían esténs cubiertos expandibles para hablar en el mercado? Sí, pero iVascular es el primer producto que saca con unas características exclusivas y que lo hacen diferenciador respecto a cualquier otro de cualquiera de las otras multinacionales que fabricaban este tipo de producto. Y es algo de lo que también en el fondo nos enorgullecemos, de que seamos los que acompañamos a esta empresa española, que es la que por primera vez le hace un producto con unas características diferenciadoras a nivel mundial. Al paciente quizás es al que menos le ha cambiado la vida, lo único es que quizás él no sabe que con iVascular tiene la garantía de que ese producto el usuario lo va a tener, que es lo que decía antes, ahora en los últimos meses está habiendo verdaderas dificultades. También como Cardiva la sufrimos con otras empresas que nos proveen, que son multinacionales, y como no tienen toda la capacidad de cubrir la demanda, pues deciden dónde envían el producto. Para el paciente el producto iVascular la garantía es que lo va a poder tener disponible. En el ramo vascular, que es el que más conozco porque estoy más implicado personalmente, hay productos que están en cartera, que están en desarrollo, que además ahora, desde que se inicia el desarrollo de un producto con el nuevo modelo de regulación del dispositivo médico, el tiempo de lanzamiento, desde que en cocina empezamos a preparar y a desarrollar un producto, hasta que acaba poniéndose manos del profesional médico, pasan fácilmente 5 o 6 años. Con lo cual ahora, aunque no pueda dar muchos detalles, pero hay varios productos que esperamos que en los próximos años se lancen y que de nuevo sean un paso adelante iVascular como referente en el sector del medical device. Bueno, les imagino siguiendo juntos en este camino, imagino a Cardiva siendo ya, pues espero para aquel entonces, la mayor empresa de distribución de dispositivo médico de España. Y me gustaría pensar que para aquel 2032-2033, iVascular ya sea el líder en todos los segmentos en los que trabaja. Hasta ahora eran dos, incorporamos ahora también el segmento de la neuroradiología, y esto no para, está en marcha el segmento del estructural para la parte de cardiología intervencionista y más cosas. Con lo cual quiero pensar que dentro de 10 años, iVascular será un referente no solo para nosotros, sino a nivel mundial. ¡Gracias!